La encontré en el campo, sucia y desteñida Al verla tan linda e inocente yo le di mi vida Le compré vestido y pintura, le compré zapatos Y hasta un cine la llevé Hablé con un prestamista y una casa le amueble Hablé con un prestamista y una casa le amueble La llené de encampos, pero para qué Pues la bandolera caray con otro se me fue Y se llevó los trases que le compré Y se llevó los trases que le compré Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Se llevó la cama, el reloj y el televisor También la nevera, el juegue comedor Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Pariguayo, Pariguayo Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Pariguayo, Pariguayo Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Se llevó la compra del mes, la estufa y el gas También la nevera no me ha dejado nada Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Pariguayo, Pariguayo Pariguayo, Pariguayo Eso les pasa a los pariguayos como tú Todos mis amigos le dieron la cara mora Su nuevo marido le dio una golpea ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo dije! ¡Yo con un gol! Gracias por ver el video. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Se llevó la cama, el reloj y el televisor, también la nevera, el juego y el comedor. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Ay, amarillito compa y con este calor, vuelvo y me arrepiento de sentir amor. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Si llevo la compra del mes, la estufa y el gas, también la nevera no me ha dejado nada. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Pariguayo, pariguayo, eso les pasa a los pariguayos como tú. Todos mis amigos le dieron la cara mora a su nuevo marido le dio una golpea. Ahí. Se lo dije. Y aquí estoy. ¡Gracias por ver!